Hoy 9 de julio en el Carmelo celebramos en este tercer día de novena la fiesta de la Beata Italiana, Juana Scopelli. Así es, amigos hermanos, esta Beata Italiana nace en Reggio, en Emilia, Italia, en el año de 1428. Ella es la menor de cinco hermanos y procura siempre hacer el bien a su familia. ¿Por qué es importante esta mujer y tan desconocida? Pues bien, su historia es compleja y sencilla a la vez. Sus padres son muy humildes, pero muy cristianos devotos. Van a Eucaristía todos los días, que ya le agraron su tiempo, y siempre inculcaron a sus hijos ideales de santidad, de justicia y de cristianidad. Cuando ella llega a cumplir unos 19, 20 años, sus hermanas tienen que preparar la boda y ella les anima a que se casen, les ayuda a preparar el ajuar, trabaja en el campo para poder darles la dote. En fin, procura siempre el bien de los más cercanos, tanto ayudando a su madre, a su padre. Y cuando estos fallecen, ella se ve liberada un poco de esa carga, entre comillas, pero seguía haciendo el bien. A todo esto, en la orden del Carmen, solamente estaban los frailes carmelitas, expandiéndose poco a poco por Europa, pero no había una orden femenina, no estaba la orden dividida como hoy en tres, frailes, monjas y terciarios, sino que solamente existía la primera orden de hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Es un francés, nuestro muy reverendo padre general, Juan Soret, Beato, que le pide al Papa un proyecto de estudio. Juana fue terciaria carmelita, pero sin esa formalidad que tiene ahora, con los votos, la formación, sino que era algo intuitivo, algo que lo buscaba. Y ella, a la edad de 25 años, conoce a una viuda con dos hijas. Y también quiere vivir ese ideal. Esta viuda le regala la casa y hacen un proyecto de comunidad laica, viviendo esa espiritualidad carmelita que tanto querían. Porque ella decía que, dentro de las órdenes que ella conocía, los carmelitas procesaban un tierno y querido amor a la Virgen María. Y es así como ella se identifica y va poniendo, sin darse cuenta, el cimiento de lo que hoy es la vida monástica carmelita y la vida de los terciarios. Pues bien, no es por la mula cum nula en 1455 cuando el Papa aprueba este proyecto de vida. Ella, con este grupo de terciarios, que ya eran más numerosos, eran casi 30, se pasan a otro convento. Y ahí empieza ya una vida regla. Las mujeres se abocan a la vida contemplativa y los terciarios, pues, van siguiendo ese fermento a través de la espiritualidad, de la penitencia, de la pobreza, de la castidad en el estado de vida. Y ahí es cuando empieza con la beata Francisca de Aguas, francesa, que inaugura esta forma de vida. Pero esto va llegando, va llegando y llega también a España. El primer lugar donde se funda un monasterio, donde hubo un beaterio, es en la ciudad sevillana de Éxica, donde allí unas beatas, casi 130, toman la regla del Carmen, toman hábito, profesan la clausura y viven en sus votos. Y así se va llegando a esta forma que conocemos actualmente de las monjas carmelitas. Pues bien, ella también, cuando entra en la orden, tiene ese ideal como su madre fundadora, Francisca de Amboa, de vivir oculta en el mando de la Virgen. Y tiene una hermosa delicadeza con ella. Mientras están trabajando, mientras están rezando, ella inaugura un ejercicio muy bonito que se llama La Túnica de la Virgen. Ella todo el día está rezando Ave Marías y entre ellas va cantándole algunas letanías compuestas por ella. Por eso, ese ejercicio lo dejó en los conventos de monjas de clausura y esto se sigue hasta el día de hoy. La Túnica de la Virgen. Buscar en internet, buscar en los libros. El padre Melús, Rafael María Melús, escribió mucho sobre esto. Y es algo poco conocido, pero que en las clausuras carmelitas, sobre todo las femeninas, se sigue viviendo con intensidad. Pues ella llega a ser priora de este convento, llega a tener más de 150 monjas y va juntando conventos por Italia y por los países que le van demandando. Siempre oculta, siempre, como ella decía, como una lamparita que se deja en el sagrario y la gente se va a hacer sus quehaceres, ella está ahí contemplando día y noche la palabra de Dios viviendo la regla de los hermanos, carmelitas. También es un fermento para los terciarios, porque ella fue antes terciaria y ahora monja. Pues bien, en su convento murió en olor de santidad, tenía el don de profecía, tenía el don de lenguas, podía entender los corazones solamente con ver a las personas, pero eso todo desde la clausura. Ella muere santamente en 1491 en olor de santidad y sus hijas la recuerdan con mucho cariño. Y en Italia es muy conocida esta figura de Juana Scopelli. Pues bien, ya meditaremos sobre nuestra llegada a Europa. Nos hemos quedado un poquitillo en este primer día, segundo día de novena, en lo que los carmelitas consideramos que es la providencia de la Virgen sobre nosotros. Ella, que más adelante os contaré, hace un milagro en las leyendas carmelitas en la ciudad de Chester, en Inglaterra, cuando los carmelitas pasan delante de una imagen y esta le dice, estos, estos son mis hermanos carmelitas. Pues bien, amados hermanos, empecemos este día con los amores y los clamores a nuestra hermana y patrona, a nuestro modelo. El carmelita vive en obsequio de Jesucristo, imitando la vida de su patrona, imitando sus virtudes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Flor del Carmelo, ruega por nosotros. ¡Gracias!